¡Feliz lunes y bienvenidos de regreso a De Sol a Sol! Y bueno, estamos una vez más con el segmento de Cultura Digital. El día de hoy les traigo un tema bien importante y en lo personal que a veces es muy confuso. Vamos a estar hablando de Big Data. Yo recuerdo hace mucho tiempo que yo lo asociaba con servidores y todo el rollo, pero definitivamente este es un producto que deberían de utilizar todas aquellas empresas que quieren digitalizarse y en este mundo pues donde la paleta de la digitalización está arriba. Y por ello traje a Sebastián Rodríguez, quien es representante de Poderío, una compañía que se dedica al Big Data, están basados en Estados Unidos. Y bueno, quería que nos platicaras, bienvenido Sebastián. Gracias, buenos días. Quería que nos platicaras primero, así muy rápido y muy fácil, ¿qué es exactamente el Big Data? ¿De qué se trata? Bueno, el Big Data como tal es la recaudación de información y de datos, tales como también son, a datos le puedes nombrar todo lo que son Excel Sheets, por ejemplo, todo lo que hay información de datos en lo que son Excel Sheets, eso es data plana, ¿no? Estamos hablando de que son nombres, fechas de nacimiento, teléfonos, direcciones, tu número de cédula y demás. Y ahí es que proviene, y lógicamente hoy en día por el lado digital estamos hablando de todo lo que son datos en social media, en páginas web y sobre todo en aplicaciones, ¿no? Toda esta información es Big Data que se archiva en lo que te acabas de mencionar en servidores para después ser manejada para tanto clientes primarios como terceros. Ok, entonces si estoy entendiendo bien, esto es por ejemplo, la data plana es como cuando nosotros tenemos hoja de Excel como los contadores, pues, que tienen nombre, apellido, factura, teléfono, dirección de correo electrónico, etc. Entonces, con este rollo de que para suscribirte a una red social tenés que dar información, pues, un correo electrónico, normalmente tu edad, nombre, apellido y el lugar donde vivís. Entonces, estamos hablando de que esto es básicamente atraer toda esta información que está en redes sociales y en digital, por ejemplo, en Google, traerla y ponerla en un solo plato, en un solo lugar para su posterior análisis y su posterior uso. Correcto, entonces toda esta información llega a un servidor de ese archivo, y dentro del archivador o dentro de ese servidor lo que nosotros hacemos es que la organizamos con inteligencia artificial, que son algoritmos desarrollados por data scientists de ciertas compañías, y lo que entonces logras con esto es poder agrupar para poder entender en detalle toda la parte que te está brindando la data, ¿no?, en beneficio hacia ya sea una estrategia de marketing, una estrategia de venta o desarrollo interno de la propia compañía. Porque básicamente lo que yo estoy haciendo es que estoy comprendiendo de qué está hablando la gente, qué gustos, qué intereses. Correcto. Yo vi un ejemplo interesante, era Amazon, que por ejemplo vos normalmente tenés tu cuenta en Amazon, compras, sos una persona súper tecnológica, pues entonces vos compras los teléfonos más tecnológicos, compras cosas para tu hogar, compras un box, etc. Amazon lo que hace es que interpreta tu comportamiento de compra y en base a eso, después te está haciendo sugerencias, no solo dentro de Amazon, sino fuera. Correcto. Dos ejemplos de los que podemos hablar y uno de ellos es el que mencionas, Amazon como tal, Amazon está muy avanzado en el tema de desarrollo de inteligencia artificial, porque ellos no solamente reconocen dónde estás ubicado, cuáles son tus gustos, cuál es tu edad, cuál es tu ambiente en el cual te mueves para poder ofrecerte estos productos, sino que los mantienen inquiados a todas tus redes sociales para poder ofrecértelos constantemente hasta que los adquieras. Esa parte del negocio como tal se llama programática, pero es en base a Big Data con inteligencia artificial. Un segundo ejemplo que puedes ver también en base a ello es el tema de Netflix. En Netflix como tal, una plataforma digital web, que es una página web con contenidos en asteroides, a través de suscripciones, lo que hace Netflix es que guarda información del usuario, entiende cuáles son los contenidos y gustos en base a ello, y empieza a desarrollar y producir contenidos para ese grupo como tal, reduciendo así el porcentaje de falla del contenido contra la comunidad. ¿Me explico? O sea que si hablamos de un contexto masivo, viene Netflix y dice, bueno, de todos nuestros suscriptores, el 70% le gustan más los dramas, a un 20% le gusta la comedia. Correcto. Este tipo de programas le gustan más los programas, por ejemplo, 13 Reasons Why, que hablaba de suicidio en adolescente, le gustan las temáticas fuertes. Son programas que tienen un rating más alto que programas que normalmente tratan de un contexto del día a día. Entonces viene un Netflix y a través de toda la información que le damos por el producto que consumimos, toma decisiones inteligentes para saber qué producir y qué distribuir. Estoy en lo correcto. Es correcto y no solamente eso. También la inteligencia artificial te puede decir qué actores utilizar, qué directores utilizar, qué tipo de producción hacer, que sea mucho más afín a la comunidad o al grupo al cual le vas a producir el contenido, creando así, lógicamente, un porcentaje mucho más reducido de que el contenido falle con el grupo o con la comunidad. O sea que si lo traigo a un contexto nacional, por ejemplo, para un canal de televisión como Vox TV, le puede servir mucho. Claro. ¿Cuál es el programa que más le gusta a la gente? ¿Cuál es el presentador más popular? Correcto, entender también. La estrategia en realidad inicia de poder entender la comunidad y la audiencia que tienes en detalle, agruparla y enviarse a esos grupos, poder entregarles el contenido debido para que lógicamente tus ratings suban y pues la gente empiece con el voz a voz y hablar más sobre lo que es el tema que al final del día es la cola de la campaña cuando tú estás creando un contenido allá afuera. Ah, ok. Ahora, ¿qué tipo de empresas deberían de utilizar el Big Data para su estrategia? Eduardo, nosotros nos enfocamos en tres industrias como tal. La principal es la industria del turismo, ¿no? Todos sabemos que el turismo utiliza muchísima data para poder llegarle a sus clientes por el hecho de que hoy en día tú te vas a ir de viaje y entras a buscar tu opción de, ¿quieres ir a Miami, a Cartagena? Entras a buscar la opción, entras a buscar lo que son los hoteles, entras a buscar lo que son tu carro, entras a buscar lo que es, dónde voy a comer y demás y a través de Big Data las compañías de turismo se enteran de esta información y empiezan a ofrecerte servicios y empiezan a ofrecerte a dónde ir en tu próximo viaje, qué es más barato. Resulta que ellos también pueden entender cuando tú estás buscando ciertos contenidos ese es el momento exacto para poder mandarte la pauta porque es cuando tú vas a comprar, porque es cuando más abierto estás, cuando tu mente más tranquila está. Bueno, ese es uno de nuestros industrias, nuestra segunda industria es el CPG, que es los productos de consumo masivo, todo lo que es colgate, desodorantes, champús, todo ese tipo de cosas que son manejadas por compañías como Unilever, Procter & Gamble y demás, esa es una de nuestras grandes industrias también. Y la tercera industria en la cual nosotros nos enfocamos es la industria de los medios y lógico todo el tema de publicos, editoriales. Ah, ok, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el uso gubernamental? Una de estas historias que no están como bien comprobadas es que se dice que Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos porque utilizó Big Data como parte de su herramienta estratégica, sabía de qué estaba hablando la gente, su segmento, etc. Y al final se mantuvo en una línea que él sabía que era la correcta. ¿Esto es cierto o esto es...? Eso es verídico, eso es verídico, eso es así. Ellos utilizaron una herramienta de inteligencia artificial para el tema de Facebook, donde ellos podían reconocer cuáles eran los mercados principales donde Mr. Trump tenía que ir a hablar, hacer su pitch y reconociendo cuáles eran esas locaciones, también sabían de qué temas. Tenían que hablarle a la gente para que ellos se sintieran entendidos y de esta manera él se viera como la persona que en realidad les iba a llevar un mensaje adecuado y les iba a hacer cumplir sus promesas. Entonces, en base a eso, por eso es que se dice que él se enfocó en los mercados nicho adecuados donde Miss Hillary pensaba que por el tema masivo ella es la que iba a ganar y él se enfocó en los mercados donde más votos iba a poder ganar, donde menos población había, pero donde más votaba. Entonces, fue muy estratégico, muy inteligente. Él nos dio la sorpresa del año. Dio esa sorpresa del año y, lógicamente, ahorita muchos partidos políticos y mucha gente anda detrás de lo mismo por el lado positivo, porque al final del día, de nuevo, todo vuelve a poder entender tu audiencia, poder entender tu público, poder entender a la gente que le hablas, cómo les vas a hablar y qué les vas a decir. Claro, porque ahora tanto los medios, los políticos, los gobiernos no son quienes manejan el discurso, sino que son las masas quienes manejan este discurso y son ellos quienes se tienen que adaptar a este discurso. ¿Qué medios positivos, qué cosas positivas se pueden hacer a nivel de gobierno, por ejemplo? A veces a uno le da un poquito de miedo. Ah, el gobierno tiene toda mi información, me siento acosado, me siento revisado, saben en qué ando, qué compro, qué veo, etc. La gente se pone un poco paranoica con el tema. Partamos desde el punto de que el gobierno sí tiene toda esta información, ¿no? No solamente el gobierno, pero las plataformas digitales de hoy día ayudan a que el gobierno pueda entender. Desde el lado positivo nosotros lo vemos como que es una herramienta de entendimiento natural para poder brindarle al público y lógicamente a las masas todo lo que concierne a temas de desarrollo, ¿no? A temas de preguntar y de poder saber qué les interesa, ¿no? Cómo ven el futuro de su país, cómo ven el futuro de su ciudad, ¿no? En base a eso, lógicamente, recibiendo una respuesta de las audiencias, tú puedes empezar a hacer un roadmap de para dónde van tus estrategias y lógicamente hacerlas mucho más afín y entregando un mensaje claro y conciso a la gente que ya, que pues, le está solicitando y que aparentemente ellos no están escuchando. Bueno, no me queda más que preguntarte, ¿esto es un producto que puede usar? ¿Viste un grande comprensor o es un producto que no lo puede usar? Las pueden utilizar ambas, ambas tipos de compañías. Todo lo que es, lógicamente, una empresa grande que lleva trabajando muchos años. Te lo explicaba anteriormente, esto es un proceso mental más que un proceso operativo porque tú tienes que poder mentalizarte a que todo lo vas a transformar en una plataforma digital para de ahí poder convertirlo en big data y demás. Mientras que compañías pequeñas o compañías nuevas nacieron en el mundo digital, entonces es mucho más fácil absorberlas. Lógicamente, nosotros invitamos a que todo el mundo aprenda del tema, lea sobre el tema, se informe sobre el tema. Nosotros acá en Nicaragua tenemos un partner como agencia, la agencia Volt, Volt Nicaragua, B-O-L-D. Con ellos estamos trabajando en poder expandir el mensaje como lo estamos haciendo hoy día y en que la gente entienda los beneficios que tiene esto y que al final del día es una ola que va a continuar corriendo. Entonces, o nos montamos y la disfrutamos o dejamos que nos absorbe. O nos quedamos. Exacto. Bueno, vamos a cerrar con esto y te agradezco muchísimo haber venido por acá. A ti, gracias. Igualmente a las empresas, como siempre, les estamos invitando a digitalizarse y a tener unas estrategias muchísimo más modernas, más efectivas y esperamos poderles dar siempre esa información. Nosotros vamos con un corte comercial en este momento, pero regresamos con más de De Sol a Sol.